Yo como ingeniera no busco poner una ideología, yo busco resolver un problema. Y como ingeniera lo que buscas es cuáles son las posibles soluciones al problema. Tomas la mejor decisión. Creo que yo le pude haber dicho muchas cosas antes de que tomara la decisión sobre Dos Bocas. Hoy ya la tomó, ahí está, un sobrecosto de más de 200 mil millones, Joaquín. Sobrecosto. Del Tren Maya, ¿qué opinas? Mira, yo no me quiero subir al tren del Madreaj, no es lo mío. Ojalá se acabe y se acabe bien. Yo siento que hay tramos que tenían sentido. El de Mérida a Palenque y a Cancún me parece bien porque ya estaba impactado. Ya había una carretera. Lo que no puede hacer es que en el tren te hagas nueve horas y en coche dos, o sea, porque entonces eso no va a funcionar. Entiendo que aceleran los procesos otra vez. Deberían de escuchar.